En mi cruce de caminos hay camino a seguir Vuelvo hacia la ferrovial, esto nunca tiene fin Estamblando en tu mente Gringos fuera de serie, hijos de puta rimando fuerte Como un mapa desdibujado del territorio siento Dejo escapar mi vida cuando a la muerte tiento Un loco ha escapado, gritan en el vecindario Pensaban no volver a ver a este bastardo Todos sabemos ya que valemos tan poco Y ahora quién decide aquí quién es el loco El que vuelve a su hogar aunque le prohibieron hacerlo O el que le condenó y puso en juego su cuello Tengo cuestiones y pocos me responden Rápidas vuelto y otra hipocresía ponen No he sido un jodido preso político Por eso páginas sobre mí no se han escrito Ahora tengo bolis y folios blancos como antes Soy el duro compósito del aso hasta las tardes De donde vuelvo no tiene razón de ser Hacia donde voy no lo dicta ninguna fe Quién hace las leyes, quién es quién Las pone el mismo que luego las rompe, pudre y luego las jode El rap está volviéndose loco y yo con él Ha seguido por un camino que no puedo comprender El barrio tiene ahora el color del dinero Todo se ha vuelto verde, sabes a lo que me refiero El camino a seguir está realmente jodido Pero es mi cruce de caminos El camino a seguir está realmente jodido Pero es mi cruce de caminos El camino a seguir está realmente jodido Pero es mi cruce de caminos La Yamaha R i30 está al ritmo El duro compositor es quien está al micrófono Y DJ Potas al scratch Representando el pie de la FM Entro al taxi, cierro la puerta con puerta Tuerza la derecha que yo pago a esta hora y fecha No me lleve por el camino tortuoso y largo El camino corto y rápido mi vida aún no ha probado Rodeado de personas en los valés del rollo Rodeado de personas y en el fondo siempre solo Ya sé que es lo que aguarda toda la gente Probamos parte de un cementerio viviente A veces grande alabado, a veces pequeño odiado La vida es para algunos un podrido campeonato No me digáis nunca que es lo que tengo que hacer Un duro compositor vive la vida sin fe Rompo mi espalda por un maldito sueldo Maldito empresario, ven a luchar a mi feudo Siempre tengo el recurso de poder decir bastardo Me alegro que sea tan grande mi diccionario Hijo de, puedo dejarte como un sello No levantes la cabeza, no da más de si tu cuello Te has metido en un camino oscuro como el jajo Y eres tan ingenuo que no vas ni a lamentarlo Juego con tu alma y lo hago con tu cerebro Y cuando te dejo, eres simplemente un recuerdo Subiste la escalera de la vida demasiado rápido Y ahora dejo de bajar un solo peldaño ¿Me insultas? Vigila tu dialecto Mi rap es perfecto cual proyecto de arquitecto Y duro en efecto, este es mi prospecto Ves en la vida recto, comerás un penerecto Soy dueño del asfalto y el atasco menos alto Y demuestro que no falto para estar en lo más alto Nunca corro en mi vida para hacer deporte Algo me persigue, creo haber perdido el norte Es mi cruce de caminos, es mi cuestión ¿Cuál será el bueno si he presentado en el borde estoy? El camino a seguir está realmente jodido Pero es mi cruce de caminos El camino a seguir está realmente jodido Pero es mi cruce de caminos El camino a seguir está realmente jodido Pero es mi cruce de caminos Si es mi cruce de caminos Gracias por ver el video.